Estamos comenzando con un programa de huertas desde el principio del año pasado. Consiste en elaborar y capacitar huertas en diferentes establecimientos educativos del municipio. El programa se desarrolla por medio de la gestión de nuestro Intendente Leonardo Dini y con el total apoyo de nuestro concejal Sol Jiménez. Bien, justamente. Esto hace que los chicos entren en contacto directo con lo que es sembrar, cultivar. Exactamente. La idea es que los chicos sean agentes multiplicadores de estos conocimientos y puedan llevarlos a sus barrios, a sus familias. Sí. ¿Ustedes les proveen las semillas, todos los elementos? Exactamente. Las semillas, plantines, herramientas para que puedan trabajar ellos mismos. Con respecto a los plantines, ¿qué siembran los chicos? Y ahora están sembrando mucho tomate, pimiento, lechuga, selva. Por último, cuando cosechan, ¿qué es lo que hacen? Cosechan y después hacen ensalada y se llenan sus casas. Bueno, esto es importantísimo porque tiene que ver con la economía hogareña, que lo pueden realizar también en sus casas. Totalmente. Es importantísimo, sobre todo en el momento que estamos pasando ahora. Bueno, voy a hablar con alguna de las chicas que participaron. ¿Cuál es tu nombre? Agustina. Bueno, Agustina, contame, ¿qué se siente estar en contacto directo con la tierra, con la naturaleza y también ser solidario? A mí me gustan mucho este tipo de actividades y me parece muy bueno que lo implementen a la escuela. Y con todos los chicos. Exactamente. ¿Ustedes son encargados también de contarles a sus compañeros de lo que hacen? No solo a nuestros compañeros de secundaria, sino también a los más chicos, que es de jardín y todo eso, primero. Y me dicen que cuando cosechan, se juntan todos y después, ¿qué hacen? Nosotros, bueno, lo cosechamos y en la cocina de acá de la escuela, lo cocinamos la última vez o las últimas veces, hicimos croquetas de acelga, de la acelga que está allá. Ahora decime, ¿tiene otro gusto? Porque creo que, a ver, lo plantaron ustedes, lo cosecharon ustedes y lo cocinaron ustedes. Tiene que tener otro gusto, un gusto especial. Sí, porque sentís que vos lo cosechaste vos mismo, entonces es como mucho más rico. Bueno, recordame, ¿qué escuela es la tuya? Instituto Modelo Tortuguitas. ¿Lo recomendarías esto para que lo hagan en sus casas también? Mucho. Gracias.